Tras más de 12 años de operación del actual sistema de ecobici de la Ciudad de México, usuarios aseguraron que es urgente el cambio al nuevo sistema, el cual se contempla que concluya a finales de año, debido a que la gran mayoría de bicicletas están en mal estado, desde los asientos, frenos, así como para anclarlas en las estaciones. Arturo Reyes, trabajador en Paseo de la Reforma, relató que por más de cinco años ha utilizado ecobici cerca de 40 minutos al día para trasladarse del metro a su trabajo. Me facilita el trayecto del metro hacia el trabajo, me funciona súper bien, no tengo casi quejas de ello, algunas quejas que podría tener es que en algunas cicloestaciones se llenan y te dan un poco en vaciarlas, entonces tienes que estar buscando en los alrededores otra cicloestación para poder dejarla. En un recorrido realizado por El Universal, en estaciones de ecobici de Paseo de la Reforma, se pudo observar que las bicicletas se encuentran desgastadas, algunas oxidadas de la cadena, con manubrios y pedales flojos, con asientos desgastados al punto de casi romperse, además que algunas ya no cuentan con campana. También las estaciones de bicicletas se encuentran desgastadas en el anclaje. Algunas veces, sobre todo esta, por ejemplo, esta cicloestación en la mañana, hace dos horas, no estaba funcionando. Y a veces pasa así, que no funcionan las estaciones, porque las bicicletas pues tienen las llantas ponchadas. Digo, yo también entiendo que se utilizan todos los días, todo el día, por mucha gente, entonces yo creo que se han dado batalla y creo que han sido un buen medio de uso. Yo la uso el diario y por el costo, creo que es muy, muy accesible. La Catedrática en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mariana Campos, señaló que además de cambiar el sistema de bicicletas públicas, se debe darle mantenimiento y ampliar la infraestructura ciclista. Campos recordó que ecobici a lo largo de una década ayudó a cambiar la percepción sobre el uso de la bicicleta en las ciudades, de ser un vehículo recreativo, a un sistema que está transportando a las personas a sus centros de trabajo y escuelas. El titular de la Secretaría de Movilidad Capitalina, Andrés Layuz, dijo que en agosto comenzarán a colocar las 50 nuevas estaciones que formarán parte del proceso de transición de las nuevas bicicletas de ecobici, el cual tiene un costo anual de 93 millones de pesos. El actual sistema tenía un costo anual de 200 millones. Layuz añadió que las nuevas estaciones comenzarán en Benito Juárez y estarán suficientemente cerca una de otra para que se puedan hacer viajes entre ellas, por lo que no estarán de un extremo a otro y no afectarán a los usuarios del sistema actual de ecobici.